Hola amigos de Vagamundos, estamos recorriendo la isla de Fumamula y sus amplias avenidas como veis calles de tierra, con buenos charcos de agua porque ha debido llover esta noche como es habitual aquí, mucho calor mucha humedad, y vamos aquí en nuestra limusina que es un camión Isuzu, aquí de carga y súper chula la isla, un ambiente muy tranquilo, relajado con casitas de planta baja, mucha palmera y una gozada ¡Hasta pronto!